A ver, a ver, quiero escuchar al filósofo. ¿Y por qué Punisher no conseguía marcas para que le pagaran más los torneos? Porque él lo tenía manejador. Era como tú, cuando tú estabas solo, ¿tú no sabías el dinero que tú te estabas perdiendo solamente porque trabajabas solo? No, yo aún así trabajando solo me llegaban muchísimos correos de muchas empresas queriendo trabajar conmigo y yo no le quise aceptar a todo el mundo. Por lo menos Garena me ofreció a mí 10 mil dólares mensuales por solamente subir su contenido. Oye, pero escúchame, una cosa que lo leas tú y otra cosa que lo hagas al manejador. Por ejemplo, tú lo hizo él mismo y cuando le hagas a quién le hagas a YouTube. Marica, pero, o sea, yo lo que opino es que una persona nunca paga a nadie. O sea, el éxito de una persona no va a pagar el éxito de nadie. O sea, si a esa persona le está yendo bien, le va bien es porque está haciendo un buen trabajo. No quiere decir de que Celica apagó a Punisher. Si Punisher se apagó es porque él no hizo las cosas supongo que bien. No es por el dinero, no es por nada más. Yo opino eso, ¿no? Que nadie paga la luta de nadie. Lo que apagó a Punisher fue el contrato en Buya. O sea que, puede que sí, tomó una mala decisión. Tomó una mala decisión. Es como decir que, es como decir que mi Dios apagó a Tokio por ser más hacker. No, marica, o sea, eso no es así, weón. O como que tú apagaste a la gente de Cosa porque es una comunidad rata. No, 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 no escuché, no escuché. No, después. ¿Pero qué dijo, no escuché? O espera el Oclidio ahorita para que lo escuche. Pero mirá, repetidme, lo cagón. No, no, yo le tengo miedo a la comodidad tuya. Eso me gusta, papi, que le tenga miedo a la guerrilla, papi, así vean.